Bueno aquí, aquí con los frenes, aquí con los, you know, ahí están los manes, es lo que es 507, Panamá no se vende, así mismo es, chorrera en la casa, no, no a la minería, así mismo es, gobierno ya estamos hartos, aquí vas, en seis meses de larga, no vas, ahí está, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, chorrera, no van, no van, no van, no van, no van, ya escuchaste, mito, ya tú sabes lo que pasó, Mira lo que tú provocaste, que tú pensabas que no íbamos a salir, ¿ah? ¿Qué te pensaste? ¿Que no íbamos a salir? Mira, ahí está, esto es lo que tú provocaste, mito, pero de todas maneras vamos a celebrar, lo que no queremos es que tú vengas para acá, acá no te queremos, mito, acá no te queremos, mito, no tienes nada que hacer aquí, olvídalo, ya tú sabes, esto es lo que hay, esto es lo que hay, mira eso, esto es lo que hay, ya tú sabes, Esto es lo que hay, aquí está la patria, esa es patria, esa es la patria, no tú, mito, tú no, Esta es la patria, aquí está la patria, tú pensabas que no íbamos a celebrar el 3 de noviembre, ¿en serio? ¿Ah, que porque el ministerio no autorizó? ¿A quién le importa el Ministerio de Mierda? Nosotros somos el desfile, nosotros somos la patria. Eso es lo que hay. ¿A quién le importa lo que diga el meduca? ¿Crees que no íbamos a salir a desfilar? ¿A quién le importa lo que diga el meduca? ¿A quién le importa lo que diga el meduca? ¿A quién le importa lo que diga el meduca? ¡Patria! ¡Estoy hermosa! ¡La coquita, Nito! ¡Eso es para ti! Con tu rello ni voy a hablar Con tu rello no quiero ni saber Para que sepan Viva Panamá, viva el 3 de noviembre, carajo